Para todos los jóvenes quienes puedan estar viendo este video, mi más cordial y fraternal saludo. Soy el padre José Pren Martínez, sacerdote eudista, encargado de la pastoral vocacional de la provincia Minuto de Dios. Y quiero tocar tu corazón, motivarlo a que hagas parte de esta gran familia eudista, de esta provincia. La mieza es mucha, los obreros son poco, necesitamos de jóvenes comprometidos, jóvenes entregados, jóvenes que quieran dedicar su vida al servicio de la vocación. Realmente que quieran estar en esta congregación, que quieran hacerse parte como sacerdote de esta provincia. Si tienes dudas, inquietudes, puedes mirar nuestros teléfonos, allí nos puedes llamar. También nuestro correo de Gmail, donde nos puedes escribir y también tenemos nuestra página en Facebook, donde también nos puedes conseguir. Aquí están nuestros datos, te esperamos. Ánimo, Dios te necesita para construir la iglesia que Dios quiere y el mundo necesita. Bendiciones. Bendiciones.